muy buenas buenos días como estáis pues aquí un día más ayer no no pude seguir el ritmo de conectarme a las 10 que tenía el niño tenía que llevarlo al dentista así que bueno ya sabéis si no estoy cumpliendo algún horario es porque algo tengo la el querer pues estar siempre con vosotros me lo auto impongo yo porque yo mismo necesito hablar de estas cosas pero si en algún momento no me veis pues es que estoy haciendo alguna cosa no es que me olvido de vosotros hecho ahora vais a ser los primeros en recibir una noticia y es que hace unas horas pues hemos conseguido el objetivo del 2024 uno de ellos que era llegar a 10.000 usuarios en youtube he conseguido ese primer objetivo y ya no es por la cantidad sino es por por la forma que ha tomado estas redes sociales con con aumentar también pues él la presencia y sobre todo contar algo no porque no es conectarse por contar o sea por conectarse tampoco tengo la necesidad de estar siempre 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 cuando no hay nada que contar hoy de hecho me desperté con una con una noticia que luego la voy a contar en un short porque me ha parecido graciosa no la voy a revelar todavía porque si no no me hace a mí tanta gracia para contarlo así que me lo reservo pero bueno lo que te quiero decir que ya tengo una idea para hacer un pequeño vídeo de menos de un minuto que puede también pues llamar la atención cuál es el sentido de los shorts porque a veces la gente dice es que haces el payaso es que no que sé yo qué sentido tiene no pues al final es lo que hacía cuando predicaba llamar llamar el interés no llamar a la acción ya pero entonces es que estás vendiendo algo no no es vender algo así no es quiero quiero que entres en los vídeos de youtube quiero que te intereses en el material que doy en profundidad en youtube pues para eso bueno pues si siembro el interés tal vez con un chiste con una broma con una canción alguna cosa que diga oye que me quieres contar a mí de los testigos de jehová que me llegue a interesar que me llegue a interesar pero solo vas a estar hablando de los testigos de jehová bueno pues una una gran parte sí una gran parte sí porque al mismo tiempo que tenía un objetivo en este 2024 que era llegar a esos 8 de una que era llegar a esos primeros 10.000 otro de los objetivos es que una persona que una persona me escriba en el youtube o en el ticto y diga era testigo de jehová algo me llamó la atención un vídeo tuyo lo mire lo compartí hice una un estudio personal algo me llamó la atención que he salido de acabo de renunciar hoy acabo de entregar mi carta de desasociado y de ya sabón pero entonces lo que quieres es que la gente se salga de los testigos de jehová pues que no sea que no es que no se salga si no quiere que no se salga que no se salga porque no quiere o sea yo no quiero que te salgas por un engaño y por eso trato de que mi youtube no esté lleno de engaños no esté lleno de información falsa por eso me centro en que la información que saco son de ellos mismos de los testigos de jehová y que sea lo más íntegro posible para que para que la persona que entre puede incluso llegar a ser un testigo de jehová bautizado que está por lo que fuera curioso y que lo que entre no sea que diga lo encontré en una apóstata que lo encontré en un lugar que me está cambiando el significado no es me fui donde una persona que llevaba 31 años dentro de los testigos me pico la curiosidad y estaban haciendo como una especie de estudio de la atalaya con la atalaya con la j w digamos estoy cumpliendo con 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 eso de que el alimento sea de ahí pero con esto de la comparativa con esto de leerlo entre una comunidad pues que me pico la curiosidad y dije ostras pero esto es lo que estamos creyendo a ostras pero esto es lo que hemos estado predicando vaya 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 pues suena bastante estúpido y te suena bastante estúpido cuando lo escucho con donde donde no es una reunión de la j w entonces dices aquí entonces puedes aplicar una regla de los testigos de jehová que dicen que allá donde y no es de los testigos de jehová es de la propia biblia dice allá donde se reúnen dos personas mi espíritu mi espíritu está está con ellos entonces podríamos decir de que esa persona que se reúne en mi youtube que esa persona que se reúne en mi youtube y por lo visto estamos examinando cosas de la biblia y de los testigos de jehová pues estás en una reunión puedes decir que estás en una reunión y como no hay material extraño como no hay material extraño ni incluso tú me podrías acusar ni de apostasía ni nada negativo y podrías aplicarme el dogma de los testigos de jehová porque porque yo firme una carta de renuncia a ese título podrías atraparme con ese dogma pero como tú mismo dices si eres testigo de jehová me estás viendo que tú no sigues a hombres que tú no estás siguiendo a hombres que no sigue sales al cuerpo gobernante que no los sigues a hombres sino que sigues que sigues la biblia pues entonces te vienes a youtube si estás ahora viendo en youtube porque esto está repitiéndose en youtube sobre qué es que a veces el vídeo me lo devuelven estos de tiktok me los devuelven cuando a veces a las 2 de la tarde a veces a las 3 se trata de que yo a las 6 de la tarde te lo presente pero han habido vídeos que se han perdido de hecho todavía deseo de que un vídeo de una hora y media que estuve aquí en en tiktok me lo devuelvan todavía no me lo han devuelto pero estoy ahí con la esperanza con la esperanza porque oye pues se conectaron 4000 personas ese día y hubo mucha interacción también pero era uno bueno pero bueno ya está también yo digo yo mismo digo de que si no si el material no se da es porque no es el momento sin tener que ponernos en la teoría en teorías conspiranoicas ni universos ni energías si el material no se da es porque no se da a punto ya está ya está bueno entonces cuando una cuando un testigo de jehová si tú eres testigo de jehová y estás viéndome a mí en estos momentos de que me podrías estar acusando a mí que me podrías estar acusando en estos momentos a mí de retorcer la verdad no me podrías estar diciendo de que estoy cambiando algunas enseñanzas de los testigos de jehová con lo que te digo no estoy recordando y es como tú me miras a mí es como si estuviese sabiendo un libro de historia de la historia de los testigos de jehová podrías estar mirando un libro de historia te molesta la historia eso es una frase que la saco de vuestra de las de las revistas donde dice que cuando la historia seglar falla cuando la historia seglar falla significa la historia del mundo científicos historiadores etcétera 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 la historia de los testigos de jehová la historia bíblica la historia de la biblia tiene que perdurar no tiene que ponerse por encima siguiendo esa lógica tú en estos momentos tendrías que tener más confianza en tu propia historia la historia de los testigos de jehová que la historia del del mundo si hablo tu lenguaje herido testigo de jehová entonces por qué te molesta en que yo rebusque entre tu historia de hecho hay un libro que me lo han querido me lo han compartido en telegram en el grupo que tenemos que habla es una recopilación todavía no lo he leído pero es una recopilación de las golden age de 1930 pura historia pura historia pura historia qué pasa qué tal que tú lo estás considerando el querido decir que tú estás considerando esas revistas como más que como el vino que cuanto más viejo no sé si ahora una vez escuché de que el vino hay que beberlo sería bueno no sé yo siempre escuchado de que el vino cuanto más viejo mejor pero bueno dicen que hay que hay un límite en el vino también hay un un límite no bueno pues justo los testigos de jehová tú dices las golden age de 1930 eso es más material antiguo material podrido material podrido y eso no sirve ya pero por qué lo viejo los testigos de jehová en concreto lo rechazan no tiene lógica porque cuando tú quieres analizar la biblia cuando tú quieres analizar la biblia cuanto más antiguo cuanto más antiguo mejor y dices ya pero no se aplica por qué no pero si estamos hablando de material espiritual si hablamos de material espiritual la lógica espiritual teocrática es los profetas donde estaban atrás verdad los protes los profetas donde están atrás verdad cuanto más atrás vaya cuanto más atrás vaya voy a encontrar que la verdad bíblica es más clara es más digamos fiel a lo original si ponemos a lo original de cuando estaba jesucristo podemos encontrar un pergamino súper antigüísimo ya eso ya está prácticamente destruido y la y los historiadores se frotan las manos y dicen wow esto es material esto es material maravilloso no maravilloso ese material porque ese material es valioso cuan más antiguo es y el material de los testigos de jehová cuanto más antiguo es más apesta no tiene sentido dice no pero es que la verdad y aquí está es otra cosa dice es que la verdad se va haciendo más clara y más brillante con el paso de del de los años no tiene sentido porque la única verdad si es que existiese la única verdad bíblica teológica teocrática como lo quieras llamar cuanto más atrás miremos más nos vamos a enterar qué es lo que dijo o no dijo dios si existe no existe profético no profético cuanto más atrás veas más te enterarás qué es lo que quisieron decir aquellos profetas si vuestro fundador si el fundador chalstas el rasel de los testigos de jehová estaría hoy presente realmente tú le tienes que dar a chalstas el rasel lecciones lecciones de lo que es la verdad además que le enseñaría un testigo de jehová actual a su fundador chalstas el rasel qué es lo que le enseñaría vosotros os imagináis a uno del cuerpo gobernante diciéndole hey rasi ya para los amigos hey rasi oye que quiero enseñarte que la profecía que tú estuviste declarando que me que en 1914 y digo porque antes antes de 1914 había otras fechas que tampoco se cumplieron pero una de ellas oye sabía así que en 1914 no pasó lo que tú creías que iba a pasar a claro todavía estaba vivo vale bueno me podrías explicar cuál es esa generación que no pasará no no eso no es mío eso es de rutherford a ok caray disculpa vale vale me voy otra vez a la cripta muy bien cualquier cosa cualquier cosa que tú quisieras enseñarle a esos fundadores de los testigos de jehová tendrías que esperar que venga el armagedón la gran tribulación o incluso una una entronización una coronación de jesucristo pero tú no puedes por eso ayer hice el sor que hice de que te reto a que me digas una verdad de los testigos de jehová porque tú no podrías darle una verdad en la cara a uno de sus fundadores de decir oye oye que tú te equivocaste pero nosotros si tenemos razón los modernos el cuerpo gobernante moderno los de eeuu los del norte los que están en warwick y todas estas centrales y demás los que hacen sus revistas etcétera no tiene nada para decirte nosotros estamos en lo cierto y tú te equivocaste salvo el paso del tiempo el mejor profeta el mejor profeta que puede digamos desbancar todo lo que han ido hablando predicando todo lo que han estado contando publicando escribiendo filmando el único profeta que tiene razón es el tiempo y de a samuel significa que el tiempo ha demostrado que se han cumplido no justo lo contrario podríamos decir que ese profeta llamado tiempo que ha jugado con los testigos de jehová no ha jugado a favor sino en contra entonces puedes identificarlo como un profeta falso como un profeta falso samuel pero tú la que son muy fuertes llamarle no 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 eso no te comas ahí no ni te pongas detrás para volverle a darle una probadita vamos da tiempo allá vamos es que samuel lo que has dicho es muy fuerte es que es muy fuerte ¿cómo vas a llamarle a los testigos de jehová el profeta falso? venga va lo retiro durante un momento yo retiro esto de profeta falso si tú en estos momentos me dices de que de qué profecía se ha cumplido con los testigos de jehová y entonces esto yo lo retiro no me a mí me da igual mira si hoy mismo se cumplen todas las profecías habidas y por haber vamos luna vamos si algo si algo se cumple yo esto lo retiro hey yo me como mis palabras y yo me vuelvo a poner la corbata la americana y vuelvo a salir por las calles diciendo que el día de jehová se ha acercado yo vuelvo yo vuelvo cuál es la realidad que se me podría congelar aquí la mano y por el momento por el momento la realidad es otra la realidad es otra y de cuál es la realidad pues que nada nada de lo que se ha predicho en esa religión de los testigos de jehová se ha cumplido claro podrías podrías decir que alguna de las cosas que se han dicho que están en la biblia se ha cumplido tampoco tampoco ¿cómo puedes decir eso? pues tendrías que echar un poquito tendrías que echar un poquito estás en el tiempo irte a esa a esa historia de verdad la historia de verdad la historia de verdad y leerla si lees la historia de verdad te vas a dar cuenta de que ni los testigos de jehová ni otra religión han estado diciendo profecías que se han cumplido que si un vidente que si no sé qué no te diga que las profecías no existan pero la de los testigos de jehová que es lo que yo conozco no parece no parece pero tú te ríes de ellos no, no, no no es necesario que yo me ría de eso no es necesario que yo me ría de eso porque ahora podría decir yo no he hecho una empresa ahí que tenga tanto éxito como los testigos de jehová ellos son unos buenos empresarios que han utilizado la fe de las personas para sacar dinero de manera efectiva es tan efectivo la empresa de los testigos de jehová es tan efectiva que la gente no se da cuenta que está dentro de una empresa no se da cuenta se les prohibió también decir que estaban dentro de una sociedad no hay testigo de jehová que actualmente me parezco a Rajoy con la manita pero es que a veces quiero hacer una no hay no hay en no hay testigo de jehová que a día de hoy a día de hoy a día de hoy te diga que están dentro de una sociedad pero hace hace 30 años hace 30 años decían es que la sociedad es que la sociedad dice es que la sociedad dice hasta que se nos obligó a decir organización organización como lo mismo lo del el nuevo orden ¿cuántas veces hemos dicho y hemos cantado incluso el nuevo orden ya cercano y nos dijeron no 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 vamos a cambiarlo yo en ese momento no lo entendí yo te lo prometo yo en ese momento no entendí por qué cambiaron lo del un mundo nuevo ya cercano ¿de dónde les salió esa idea? luego lo entendí claro porque desde 1992 fueron parte ¿de qué? de la organización de Naciones Unidas hasta el 2001 ¿2001? 92 sí exactamente nueve años estuvieron nueve años confiando de que dentro de muy poco dentro de muy poco vendría un nuevo orden ¿eh? donde pues la paz que es lo que quería la ONU la paz etcétera entonces la dice Samuel pero pero ¿cómo puedes decir que que los testigos de Jehová han estado dentro de la organización de las organizaciones unidas? si eso eso sería que sean una afirmación que les haría estar dentro de la política pues precisamente ellos han estado dentro de esa organización de Naciones Unidas y hay documentos que ya he mostrado que están están en internet en la propia página oficial de la organización de Naciones Unidas introduces Waxtober te aparecen los documentos los he encontrado yo que soy un torpe buscando los he encontrado yo no te fías de mí vete por ti mismo fíate de tú mismo hombre por ejemplo aquí Brujita 13 dice su fundador profesión economista que a ver es que su su fundadores eran eran negociantes tuvieron de hecho tuvieron un lío mira el Russell tuvo un lío pero terrible 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 cuando él empezó a vender su trigo mágico Luna ven ven aquí ven aquí cuando cuando él cuando el Russell empezó a vender el trigo mágico eso eso fue un vamos un escándalo un escándalo trigo mágico tú imagínate que una persona aló que una persona diga que una persona diga que su trigo es mágico Samuel pero que dices como va como va a ser que el Russell como va a ser que el Russell estuviese vendiendo trigo mágico esto te lo he sacado esto te lo he sacado de las Golden Age de sus propias revistas eso le le acusaron al Russell de que sacaba provecho vendiendo su trigo utilizando el agua y él lo desmintió pero es que desmintieron hasta hasta lo de la casa esa de que se construyó Betzarín ellos dijeron que no que no que no pero bueno de nuevo el profeta que es el tiempo el suyo es el profeta pues demostró de que la casa se la construyó para Rutherford él mismo cambió el documento a su nombre y el que murió en esa casa fue él y eso ya está registrado vamos y está registradísimo esto ya lo hemos analizado en el YouTube por eso yo estoy contento de que en el YouTube ya hemos llegado ya hemos llegado los 10.000 y que puedo ahora puedo sentarme y podemos analizar lentamente poco a poco todas estas cosas pero esta este trigo mágico esto lo puedes buscar por favor no me creas busca esto del trigo mágico está dentro de sus propias revistas yo he encontrado el trigo mágico allá dentro hay una discusión con la y no solo era el trigo sino eran las alubias también las alubias que curaban el cáncer entre otras cosas se le ha acusado se le acusó al Russell se le acusó de estafa entonces eran buenos charlatán yo creo que eran buenos charlatanes ¿cómo puedes cómo puedes tú gracias a Dan Cooper cómo puedes tú afirmar de que acabas de traducir la Biblia acabas de traducir la Biblia la sacas en el 1965 una Biblia que se adapta a tu dogma que se adapta a lo que tú quieres enseñar porque ellos dijeron hemos hemos colocado hemos colocado el nombre de Dios en el lugar que le corresponde yo digo para, 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 para ¿cómo que has colocado el nombre de Dios en el lugar que le corresponde si a día de hoy a día de hoy no a día de antes a día de hoy habéis afirmado que no tenéis ni idea si eso es el nombre de Dios y luego ¿cómo que vosotros decidís dónde se colocaba ese nombre que lo habéis dicho que es Jehová? o sea vosotros veis consonantes Y, H, W, H el tetagramatón por algunos sitios y vosotros decidís sin conocimiento del hebreo sin conocimiento del griego ni hay eruditos no habéis revelado fíjate no habéis revelado ¿quién os ha hecho esas traducciones? ¿quién os ha no habéis revelado ninguno de los registros? solo habéis dicho que habéis juntado un par de hombres para hacer estas traducciones cuidado porque Russell creía creía que él podía leer griego y hebreo y se demostró que no que tenía una gran imaginación sí, pues como la tengo yo yo tengo una gran imaginación pero eso no significa que puedas interpretar la Biblia pero en el 1965 Nathanor el tercer presidente creo que fue tercer presidente no me quiero equivocar si era el tercero creo que era el tercero Nathanor el de los caldos es una broma mía presentó la Biblia verde en 1965 y dijo hemos hemos puesto hemos colocado el nombre de Jehová no sé cuantísimas veces en la Biblia y ahora sí qué bueno ¿no? y digo a ver a ver a ver o sea vosotros adoptáis el título testigos de Jehová y pocos años después y pocos años después de repente colocáis el nombre de Jehová en la Biblia por todos sitios qué coincidencia claro si tú quieres si tú quieres afirmar que Jehová tiene un pueblo que sois ese pueblo qué bueno vamos a hacer una Biblia donde esté plagado del nombre Jehová plagado además no es que a los testigos de Jehová se les ocurrió ese nombre no eso fue un monje no sé qué mon monasterio y esto lo habrán comentado 500 millones de activistas antes que yo 500 millones de activistas antes que yo ya ya han hecho esto y yo no he hecho la yo no he hecho la búsqueda todavía todavía pero si es interesante para vosotros quién fue la primera persona que se inventó el nombre del tetagramatón la palabra es a Jehová mira por ejemplo Elohim Adonai o Señor pues que hicieron los testigos de Jehová pues todas esas palabras que decía Elohim Señor o de esto vamos a plagarlo Jehová 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 y cuando a mí no me cuadre a mí no me cuadre el contexto de quién habla o quién no habla voy a decir aquí te voy a interpretar que aquí habla Jehová que aquí habla Jesús que aquí habla este que aquí habla el otro ¿para qué? para que todo coincida ¿vale? mira Marcos ¿sabes qué? no me gusta tu estilacho ¿vale? no me gusta tu estilacho yo reconozco cuando hago cuando no hago una búsqueda ¿eh? mira fíjate cuando yo no hago una búsqueda no significa que yo no tenga derecho a hacer un live yo puedo hacer un live y puedo reconocer que algo no lo sé significa que el que le aprieta al botón eh Luna ven aquí ven aquí ven aquí digo vamos hombre no quieta aquí eso vamos vamos por ahí vamos vamos significa que yo no puedo hacer que no puedo hacer yo un live porque no conozco algo no significa que cada persona que hace un live lo tiene que saber automáticamente no significa que tengo una cámara que tengo internet y que puedo hablar ya está pero yo reconozco cuando no hago una búsqueda mira estate estate contento ese que he bloqueado ya estaros contentos estaros contentos de que yo reconozco las cosas que no sé y lo digo abiertamente cuando una búsqueda no lo he hecho y no lo he hecho correctamente yo soy sincero y digo esto y esto y esto no lo he hecho las otras cosas te hablo porque sé y ya está pero gracias por este mojen dice este coño que susto Luna Luna no me estás ayudando ni me estás ayudando ni me estás protegiendo oíste oíste así no así solo me estás asustando oíste hombre susto me ha dado entonces monje catalán Raimundo Martini año 1180 fíjate fíjate pues mira ese dato ese dato que no lo he buscado ese dato que no he hecho la búsqueda sirve para afirmar algo que los testigos de Jehová se han adueñado yo lo he dicho muchas veces se han adueñado de la fe de las personas ¿vale? pero que se han adueñado de Dios de ese Dios se han adueñado ellos diciendo nosotros somos los únicos testigos de eso o somos los únicos testigos de eso vamos a hacer una Biblia que aparezca hasta vamos hasta cagar el nombre este nombre y vamos a decir que nosotros somos los únicos en la tierra que podemos hablar de eso porque nosotros somos los testigos testigos de qué muchas gracias Adán o sea testigo exactamente de qué cosa porque cuando estás en un juicio es porque alguien ha visto cosas en esto en esto de decir de que eres testigo de Jehová o testigo de Dios pues en qué sentido en qué sentido porque testigo 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 no no fueron de nada ¿no? ¿de qué? de sus mira vamos a entenderlo o voy a voy a interpretarlo como imagínate que el testigo de Jehová fue testigo de que Dios ha derramado su espíritu en el cuerpo gobernante en sus cristianos ungidos y que han tenido una sabiduría por encima por encima de la media y que han podido revelar la verdad a sus fieles vamos a comprar esa idea durante unos minutos vamos a comprar de que ellos tienen algo especial de que por eso son testigos porque cuando si nos vamos a la biblia y vamos a la revelación cuando se derramó el espíritu a los discípulos a esas ciento y la madre personas que empezaron a hablar en lenguas que estamos hablando de referencias bíblicas ok así que dale a la fe a la imaginación a lo que quieras que si no es complicado decir es que yo creo es que yo no creo es que vamos a darle al contexto vale vamos a darle al contexto entonces ese espíritu que se derramó no entonces tú dices yo fui testigo yo estuve ahí y yo ejerzo fe por lo que vi yo ejerzo fe por lo que oí no entonces muchas religiones han hecho o han dicho que han hecho milagros milagros o obras maravillosas o han ayudado de alguna manera o de otra o se ha podido demostrar con el tiempo de que han hecho un impacto positivo a las personas pero que es lo que que es lo que los testigos de Jehová han podido ver ellos tienen habilidad de lenguas no se jactan de que traducen ellos dicen la atalaya de la atalaya de no sé dónde o la biblia de no sé cuánto se ha traducido en dos mil idiomas y digo ostras yo hablo cuatro y y alguno regular pero esto dice no son dos mil dos mil idiomas hemos traducido ¿no? eso no se compara eso no se compara a lo que en principio la biblia decía de hablar en lenguas pero ellos te lo quieran comprar como que ellos hacen algo especial ¿no? como que lo que hacen ellos es algo súper súper maravilloso y especial y lo que hacen ¿qué es lo que han hecho? han estado utilizando basta han estado utilizando a las personas de muchas partes del mundo les encierran en una habitación les encierran en una habitación les dan un horario a las siete de la mañana les dan un desayuno y a las ocho y media ya están traduciendo gracias Adam ya están traduciendo y están hasta las seis de la tarde con una pausa en el mediodía traduciendo a otro idioma y tal vez esta persona ni se haya ni se haya bautizado estaba en proceso era un estudiante pero como sabía una lengua extranjera los tres tíos de Jehová dijeron me interesa me interesa muchísimo ¿no? eso a mí me interesa y entonces han aprovechado de que esa persona se sabe ese lenguaje y punto y esta persona sin saber a veces ni lo que está traduciendo lo traduce ¿para qué? para que al cabo del año al final del año se haga un anuncio ellos digan gracias a Jehová y su espíritu gracias a Jehová y su espíritu la Biblia se ha traducido Mateo en el lenguaje cualingón y tú dices ¿qué es el lenguaje cualingón? y eso lo ven como una señal eso lo interpretan como una señal de que de que Dios está derramando su espíritu y que ellos son el pueblo escogido y que la la verdad se predicará en toda la tierra habitada no ¿tú sabes cuántas cuántas personas han traducido la Biblia? pero cuantísimas personas han traducido la Biblia y no por eso se van columpiendo diciendo de que son el pueblo de Dios de que son los elegidos que son los escogidos pero estas personas creen que son ángeles los del cuerpo gobernante se creen que son ángeles que están en la tierra ¿qué dices Samuel? ¿cómo va a ser eso? eso está eso está ellos son los elegidos para reinar con Jesucristo si Samuel ¿qué dices? ¿cómo que reinar con Jesucristo? que sí que sí reinar con Jesucristo entonces dime tú si un apóstol que estaba estaba ahí con Jesucristo pim pam pim pam haciendo sus cosas sus quehaceres iban predicando de pueblo en pueblo papapá lo que sea ellos están comparando con Pablo con Pedro ellos les dicen son mis compañeros son mis colegas pero es que no habéis hecho nada de lo que ellos han hecho de extraordinarios estáis utilizando solo estáis utilizando las cosas que os interesa buen punto Margarita que hablas acerca de la Torah porque es interesante que la gran mayoría de registros que se tienen de la de la Biblia y lo que dicen que es Dios ¿no? eso que hablan de Jehová y Dios y Jehová y todo eso viene de de esos primeros libros pero ¿cuáles son las primeras cosas que ellos rechazan? de lo único que hay en la Biblia puede así decirlo más 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 antiguo de todo esto serían esos artículos esos esas cositas que ellos todas rechazan ¿por qué? dices oh Jesús vino y lo rechazó todo qué extraño porque en realidad estás diciendo que unas cosas sí y otras cosas no ¿por qué a Moisés lo rechazas? ¿por qué se rechaza? ¿por qué si estamos hablando de Jehová de Dios y todo eso ¿por qué se rechaza Moisés? ¿por qué se le se le quita el valor? ¿por qué todo lo que hizo es historia antigua pero lo que hicieron los apóstoles si hay que tomarlo como historia verídica y que hay que respetarlos y todo eso ¿por qué te interesa menos lo de Moisés? porque no te puedes cortar el pito disculpa pero pero es que es un poquito así ¿no? si vamos hablando de respeto y por la Biblia y todo eso yo creo que circuncidarse ¿por qué no les interesa a los testigos de Jehová? pero si eso sería maravilloso ¿habéis visto? qué agradable fíjate qué agradable hablaba Dios de su pueblo reconociendo que eran su pueblo porque tenían el prepucio cortado ¿por qué no les interesó a Pablo a Lucas a Pedro? ¿por qué no les interesó quedarse con lo que había dicho Moisés acerca de eso? ¿no les no les interesaba? o lo de comer los alimentos vosotros habéis leído cómo se pone Dios el de la Biblia cómo se ponía de intenso cuando alguien comía un alimento no aprobado por él pero tú dices que conoces a Dios tú dices que conoces y respetas a Jehová Jehová Dios el de la Biblia el del Antiguo Testamento tenía tenía mucha consideración a esos pequeños detalles a esos detalles les tenía mucha consideración la vestimenta era súper importante súper importante de hecho si fallabas en la vestimenta a los ojos de Dios date por muerto a los ojos de Dios eso estaba mal entonces si dices que eres testigo de Jehová pero todo el rato estás hablando de Jesús porque en realidad hablas de Jesús hay un un gran despiporre con los testigos de Jehová porque no serían testigos de Jehová si estás todo el rato hablando de los apóstoles todo el rato estás hablando de los apóstoles y solo te apetece tomar un par de cositas del antiguo testamento estamos hablando de que serías testigo de Jesús de hecho los testigos de Jehová los estudiantes de la Biblia los de Russell adoraban prácticamente adoraban a Jesús hasta que lo cambiaron yo os he contado mucho que a estos testigos de Jehová les encanta distinguirse entre otros y creo que decían aquí hay mucha gente que adora a Jesús yo creo que eso yo creo que ha podido ser uno de los razonamientos habría que repasar un poquito más e informarse un poquito mejor de qué es lo que hablaba el cuerpo gobernante de aquella época vamos a leer un poquito más del libro de creo que era Raymond Franz ¿no? ¿sí? ¿sí? el que escribió Crisis de Conciencia que lo tengo en casa para ver qué es lo que se cocía ahí en el cuerpo gobernante al menos de una época más antigua de la que yo conozco para poder un poquito descubrir esa necesidad de distinguirse testigos de Jehová y no testigos de Jesús pero yo creo que dijeron aquí hay mucha gente que sigue a Jesús y vamos a vamos a darle más dignidad o vamos a darle más autoridad a Dios o a Jehová además ¿sabéis? ellos son prácticamente los únicos para que veáis lo interesante que ellos quieren ser los especiales esto son cosas de secta lo hacen así ellos quieren hacerse los especiales con esto de que Jesús murió en una en un madero o sea en un poste la de vueltas que había que explicar y la de historia que había que negar la de historia que había que había que negar para que los los testigos de Jehová dijeran no no Jesús no murió en una cruz te reto te reto a que encuentres en la Biblia de los testigos la palabra cruz la palabra cruz no aparece en la Biblia de los testigos es la misma jugada que han hecho con la palabra Jehová la misma palabra la misma palabra del Dios del Y H W H lo mismo han hecho con la palabra cruz lo sacaron y que pusieron madero madero de tormento y ahí los eruditos que no son eruditos los que tradujeron que no tenían ni estudios los que estaban traduciendo la Biblia que no la tradujeron de los de los de los originales que a nosotros nos dijeron a nosotros nos dijeron que lo estaban traduciendo traduciendo esa Biblia de las de los de los archivos originales no es cierto ahora ya puede ya podemos sacar la verdad y de que esa Biblia la tradujeron en inglés y adaptaron lo que quisieron y pusieron un mensaje un lenguaje moderno pusieron un mensaje moderno pero no está traducido de las de los de los de los originales por así decirlo que no hay nada original que hay cuatro cuatro toallas mal cortadas olvídate entonces qué interesante esta esta necesidad de hacerlo todo diferente para de nuevo creerte que si tú te metes ahí vas a tener algo especial algo que tienes especial algo que tienes tú ahí especial y que el pueblo es especial que el nombre que llevas es especial porque no lo tiene prácticamente nadie y que es un orgullo pertenecer a ese pueblo cuidado porque ese pueblo es totalmente inventado es como haber creado los pitufos y tú decir yo soy testigo de pitufo o soy 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 un pitufo más del mundo de gargamel y punto es un mundo inventado es un mundo adaptado e inventado si te metes en esa religión tendrás una familia dicen justo lo contrario tendrás una idea de pertenencia tendrás una idea de pertenencia mientras pertenezcas a esa religión y mientras cumplas todo lo que se exige en esa familia una vez que te vayas no sólo habrás perdido la familia que dejaste atrás pero si has tenido la maldición de tener a tu familia adentro perderás la ficticia que son los que son los que estaban dentro y la de sangre que son los que en realidad pues podrías tener contacto me has parecido a Jack Sparrow Jack Sparrow pero sin gafas y Jack Sparrow hace algo como por cierto el otro día me puse ayer me puse en el espejo y dije yo creo que puedo hacer una foto yo creo que puedo hacerme una foto sin gafas y me podría parecer a ese jesucristo que han pintado creo que para la para la semana santa puede ser o hacer una representación de lo que podría ser el nuevo jesucristo así que puede ser que se me ocurra hacer la tontería puede ser no no os prometo nada pero puede ser que haga la gracia dice que vi si eres mujer y entras en los testigos perderás derechos pues puede ser puede ser puede ser no puede ser no os perdí eres los derechos seguramente seguramente que pierdes tus derechos la mujer esa que dice yo soy empoderada a mí no decide un hombre no me dice no sé qué no sé cuánto y se mete los testigos para pasarlo muy mal ahí la mujer la va a pasar muy mal y va a aprender el silencio ahí si no te pones en silencio te van a expulsar así que dice mi hermano es de sangre mi hermano de sangre es testigo de jehová y sus hermanos son sólo los que están en la fe de ellos exactamente ellos ellos eso es eso es lo que juega no con eso de hermanos y todo eso pero como te digo no que no se crean porque eso es una mentira esas personas no son tus amigos ellos necesitan ir de dos en dos a las casas o de tres en tres o de cuatro en cuatro no pueden ir solos en sus estatutos lo prohíben que te vayas solo no es correcto que vaya solo a predicar no es es que no es seguro en el mundo no es seguro uno tiene que ser capaz de llamar a la policía si es si pasa algún problema si sois sois vosotros los peligrosos vas a ir a llamar a la policía serio dice son trabalenguas son trabalenguas no se te entiende nada saltas de un de un lugar a otro sin terminar el tema joder concéntrate jose manuel lo que no puedes pretender es entrarte en los últimos 10 minutos de la conversación y enterarte de algo por eso yo pongo los vídeos yo pongo los vídeos grabados en mi youtube los pongo a las 6 de la tarde y si es demasiado rápido otra vez el contexto es complejo entenderlo del todo a la primera pues lo echas para atrás si hablo muy lento si hablo muy rápido me pones en velocidad lenta hace a menos como a 0,5 y tal vez me puedas entender y ahí y es cierto puede ser puede ser que sea complejo entenderme todo lo que te digo pero hay muchas personas que ya me siguen desde hace bastante tiempo y lo pueden conseguir gracias a que me siguen desde hace bastante tiempo o tienen testigos y conocen conocen el lenguaje que yo estoy utilizando o qué sé yo pero aquí no estamos hablando de que unos estén menos inteligentes o otros es que falta el contexto si no tienes ese lenguaje de que es el cuerpo gobernante que son que es el espíritu santo que es esto que es lo otro si no conoces un montón de cosas que yo ya voy por dadas es como aquel que viene al último día de final de curso o se va al tercer o se va al tercer en la tercera clase de matemáticas de la universidad no es que seas menos inteligente es que te falta un montón de clases ya está información punto vano y dice yo te entiendo perfectamente porque tengo testigos en la familia cara a eso voy a eso voy y ni van es mejor que tú ni el otro ni nada y tampoco es que yo explique mal es que no me estoy deteniendo a explicar cada concepto en cada vídeo pues recuerda ya llevo miles de vídeos entonces sería contraproducente para las personas que me siguen desde hace tiempo por eso digo quieres seguirme a partir del día de hoy empieza pero verte para atrás dale contexto vete a youtube ingresas ahí y vas a tener todos los todos los likes que he estado aquí y los que estoy haciendo en mi ordenador y ahora voy a entrar a casa voy a hacer un café y vamos a entrar al ordenador que hoy toca charla y vamos a entrar al ordenador que cuando te hace un café y vamos al ordenador que no puedes dejar un café vamos gordo vamos pasa 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 bueno dice prefiero trabajar y ganarme el panel cada día yo también, yo trabajo todos los días, colega no sé si quieres darme a entender como que yo no trabajo ¿cómo te crees que se paga todo esto? con YouTube, estás ciego si crees que yo pago el dinero con los regalitos de TikTok, vas ciego ¿sabes lo que he generado en regalitos de TikTok en los últimos tres meses? cuatro francos cuatro euros no creo que dé mucho el TikTok para ganarse la vida ¿cuánto te crees que he generado en tres meses en YouTube? que solo tengo 10.000 usuarios solo estamos 10.000 usuarios ahí dentro no ya te digo que esto no si en algún momento dado genera dinero pues bienvenido no te voy a decir que que no me gusta claro que me gusta el dinero pero tendría que tener tendría que tener por lo menos 500.000 usuarios 300.000 usuarios y está todo el día enganchado en las redes y no trabajar para que fuera rentable pero no, aquí en TikTok sería en YouTube y te digo hoy hemos llegado a 10.000 así que no yo tengo un trabajo y trabajo de lunes a viernes y dedico el tiempo de mis ratos de pausa a esto y lo tengo cronometrado así es que José Manuel si quieres ir a ganarte el pan gánatelo ¿eh? yo también lo hago gracias gracias Marí Sirle dice dicen ellos que no juzgan a las personas y es lo primero que hacen mucha hipocresía y por eso renuncié pues muy bien muy bien hecho muy bien hecho es lo mejor que hiciste la verdad lo mejor que hiciste renunciar a fin y al cabo te van a te van a tratar como si fueras expulsado si renuncias pero con la cabeza alta porque si nosotros estuvimos diciendo durante muchos muchos años de que éramos especiales y que nuestro pueblo era en conjunto santo y puro y limpio después de lo que conocemos por lo que nos han contado lo que hemos visto y lo que hemos vivido podemos asegurar de que ni son puros como pueblo ni son limpios y lo único que quieren hacer es taparse la mierda que hacen taparse 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 todo el tiempo Gabriel si alguien si aquí alguien me llama mentiroso lo siguiente que voy a hacer o te explicas o te explicas o vamos a ignorarte ostras precursora especial son palabras mayores precursora especial son palabras mayores ¿sabes qué? mereces mereces el reconocimiento y el mío lo tienes precursora especial son palabras mayores son palabras mayores eso sí que es dedicación y eso sí que es creerte lo que predicas ¿eh? y aquel que quiera criticarte no tiene ni idea de lo que habla así que ole 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 y ole de verdad ole 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 estoy encendiendo ya las luces porque vamos a ir a youtube en breve vamos a ir a youtube en breve ya dice ahora soy mentor en desarrollo personal y hay dos personas sin juzgarlo muy bien muy bien muy bien muy bien que te hayas mira he visto he visto varios no a muchos no a muchos pero he visto a varios ex testigos de jehová que se han dedicado luego a ayudar a las personas en la mente y es eso muchos muchos psicólogos muchos los que se han dedicado a psicología algunos dicen es que no es que la otra materia estaba ocupada estaba ocupada la materia otros decían no pues es que yo he vivido tantas cosas feas he vivido tantas cosas feas que ahora necesito ayudar a otras personas y de alguna manera nos seguimos ayudando ¿no? y los que han hecho cursos en desarrollo personal y demás por experiencia propia porque yo también me dediqué a eso me he dedicado a eso muchos pues tres años lo he hecho tres años y muy feliz en yo me dediqué al me hice experto en reprogramación mental reprogramador mental entonces se trata de que la gente no caiga en lo mismo que no caiga en las mismas cuestiones que caímos nosotros entonces aprender primero nosotros aprender primero nosotros a evitar esto ya es la clave pero si además luego lo enseñas para que otros no caigan en la misma mierda pues ya el sumun el sumun dice yo estaba en la universidad mi hermano me decía que para que cursaba estudios superiores eso es típico eso es típico de los testigos de Jehová típico típico mira yo yo he dejado un poco un poco de mi de mi vida cuando me enfermé y cuando estaba un poquito dentro de los testigos de Jehová yo lo he dejado registrado en mi libro no sé si no os lo enseño muchas veces pero algunas veces os lo enseño es un libro que se llama no se ve así vamos a hacer el espejo no me gusta el espejo pero me voy a poner el espejo aquí que no me gusta como se ve raro cuando me mero así pero así lo ves se llama aquí en la portada puedes ver Satihamol y aquí se llama Trilogía del alma bipolar trilogía del alma bipolar este libro lo puedes encontrar en mi perfil y te hablo de cuando en el primer libro porque son tres libros en uno en el primer libro te hablo desde uy disculpen bastante enfermo y en el segundo te hablo como yo me metí de lleno como me metí yo de lleno en esto del desarrollo personal y como aprendí a hablar como aprendí a hablar programando porque yo yo cuando hablo programo o sea yo introduzco ideas en la persona que está dentro para que le vaya bien o sea como yo lo hablo no puedas concluir de que sales desmotivado sino que algo te va a ayudar a seguir hacia adelante sé para el directo dice ya no va a ser de carne y hueso ya no va a ser real la prédica va a ser artificial dime Sam y Jamo bueno vamos a vamos a ir ahora es cierto vamos a ir ahora al youtube que es que empezamos a las 10 de la mañana felicitar a todos los que ya estáis en youtube somos 10.000 suscriptores 10.000 suscriptores y voy a comenzar así la charla ya así que vamos a terminar aquí si acabas de verme hoy a las 6 de la tarde es porque titón me dio el vídeo y lo he podido subir a tiempo en youtube así que te agradezco y bueno pues de verdad de verdad de verdad de la buena jessica es la única que está en twitch es verdad puede ir por favor de los 70 conectados 68 70 conectados hay alguno que tiene twitch porque es que somos 3 y 2 cuentas le pertenecen a jessica jessica siempre está solita en twitch vayan a hacerle compañía que tengo twitch búscame como samuel o medillas creo que estoy así y allí allí hacen compañía también a a jessica yo relleno twitch es tuyo jessica es totalmente tuyo dice a ver si no me quieren meter a la matriz a mí por favor no 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 a la matriz no ni me bueno a mí me gusta la película pero creo que no te refieres a la película ya estoy abriendo las redes por aquí ahora estoy ya buscando el instagram vamos a meternos en la boca del lobo por cierto aquel que no esté preparado para ostras nuevo vídeo nuevo vídeo hay nuevo vídeo de la JW por favor vamos a escribir cómo se llama mi yo es que lo que no sé es por qué la gente no encuentra mi link tengo un link en el perfil donde tienes todas mis redes sociales hasta creo twitter también tengo ahí que en twitter por cierto en x en vez de twitter x es una pasada la verdad hay un link donde pueden registrarse a todas y bueno pero voy a escribirlo voy a escribirlo para que me encontréis en youtube a mí me encontráis por youtube así samuel olmedillas así vale que voy ahora mismo que me voy al youtube que me voy ahora mismo que sí que me voy aquí estoy samuel olmedillas ya vas para que sí que ya voy que ya voy hoy un poco un cuarto de hora antes pero sí voy ya estoy y se repita samil que más en youtube samuel olmedillas está arriba lo veis está anclado samuel olmedillas y suscríbanse nada más así no tengo que yo tengo twitter pero no lo uso más ahora soy full tiktok yo estoy en toda la red bueno bastantes redes así nos encontramos el que no le gusta una plataforma se va a la otra bueno estoy deseando de ver esto mira vamos a ver uno un vídeo que acaban de poner que yo no lo he visto se llama una avalancha de información falsa una avalancha de información falsa voy para allá ahora mismo nos vamos a mi youtube samuel olmedillas gracias 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 en tiktok en tiktok te voy a ver en un short que voy a hacer hoy ya tengo la idea full y nos vamos a ver en breve y mañana jueves a las ocho y media puntuales con lunita de nuevo vale gracias gracias sati jamón si no sabes de lo que es sati jamón lo mismo te falta contexto gracias adiós gracias Gracias.